Un nuevo botín para la corrupta que nunca se fue Editorial Los Irreverentes Quienes la conocen aseguran que no se destaca por su inteligencia pero si por su socarronería y su destreza para agradar a quien sea su señor de turno Forjada por el delincuente Armando Benedetti Laura Sarabia ha hecho un curso rápido de corrupción y abuso de poder Abundan las pruebas y los señalamientos en contra suya El caso de la niñera no es un asunto menor Además de la ilegalidad del procedimiento que ordenó adelantar contra la humilde mujer que estaba encargada del cuidado de su hijo está el asunto de fondo, el dinero en efectivo que guardaba en su casa de habitación Aún no se ha determinado la suma de dinero que supuestamente desapareció Ni la propia Sarabia ha sido coherente en ese sentido pues empezó dando un número y con el paso del tiempo aquel fue cambiando siempre al alza La aseveración de la revista Semana en el sentido de que en la resistencia de Laura Sarabia fueron remetidas unas maletas con 3.000 millones de pesos en efectivo no ha sido rectificada por ese medio de comunicación así que aquella hipótesis continúa gozando de validez Tan pronto se conocieron los hechos y trascendieron los audios del peligroso Benedetti enrostrándole a Sarabia los 15.000 millones de pesos que él recaudó en el mundo de Lampa para financiar la campaña de 2022 Petro hizo una apuesta en escena retirando a Benedetti de la embajada en Venezuela y a Sarabia del puesto que ocupaba en Casa de Nariño El narco canciller Leiva se valió de la crisis para ajustar cuentas con su subalterno indisciplinado recordando que él, Benedetti, no es más que un drogadicto incapaz de controlar sus impulsos e instintos Diversos medios de comunicación reportaron que Laura Sarabia formalmente abandonó su cargo pero siguió fungiendo como persona de confianza de Petro coordinando agendas, organizando reuniones, controlando políticos, repartiendo mermelada y demás En pocas palabras, usurpando funciones públicas Un delito más para su historial criminal Sí, así es con escasos 30 años como será cuando llegué a los 50 Petro es un sujeto que abusa del poder Atravilario y desafiante Hace lo que le viene en gana como si fuera la reencarnación de José Gaspar Rodríguez de Francia El sepiterno dictador de Paraguay Inmortalizado por Roa Bastos en Yo el Supremo A pesar de las dudas sobre la transparencia de Sarabia De las investigaciones que adelanta la Fiscalía y la Procuraduría De los cuestionamientos que el país ha hecho Petro resolvió entronizarla como nueva directora del DPS Sarabia tendrá en sus manos un presupuesto billonario Increíble La aliada de Benedetti La misma que ha aprendido todas las modalidades posibles para sacar al erario Será la dueña de la chequera más abultada del Estado colombiano Al decir popular El ratón O mejor la rata Cuidando el queso Y como siempre la sociedad sometida al maltrato Y a la burla por parte de sus gobernantes Angustiada se acostumbrará a ver a esa cuestionada mujer Liderando el grueso de las políticas sociales del Estado Y seguramente engrosando su patrimonio particular